Hola chicos, bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Os pongo en antecedentes. En marzo del 25 comencé a escuchar un ruido en la rueda trasera derecha de mi Model 3 cada vez que quitaba y ponía la posición P. Raro, ¿verdad? En las pinzas traseras de los Model 3 hay un motor que actúa cada vez que el coche se para en un semáforo. Habréis visto muchas veces este símbolo en la pantalla de muchos coches. Lo que hace esta función es retener el coche cuando estás parado. Vamos, como si estuvieras pisando el freno. Estos motores también actúan cuando pones la posición P en la palanca de cambios de tu Tesla. Pero si mantienes presionada la P, una vez parado, lo que hace es echar el freno a la mano. Según me imaginaba, era este el motor que estaba sonando. Así que me puse a recabar información en la web de Tesla y busqué la pieza en particular. Vi que sí había despiece y pensando en qué iba a hacer, pasaron tres días. Y al tercer día... Haciéndolo corto. Llego al taller con el coche en la grúa, comento lo ocurrido y que me cambien solo el motor de la pinza de freno. Cuando me llega el presupuesto... ¡ay! Y claro, como necesitaba el coche para seguir trabajando, lo acepté y pagué los 740 euros. Junio de 2025. Comienza el ruido en la rueda izquierda. Ese mismo día desmonto la rueda. Desconecto el cable que llega hasta la pinza, lo cubro con un plástico y sigo rodando. Me meto en epc.tesla.com Busco la pieza, aunque hay varias referencias para la misma. La solicito en la app de Tesla para el modelo exacto de mi coche. Me mandan presupuesto. Lo apruebo y lo pago. Una locura. Así que os muestro el vídeo de cómo cambiar la pieza para que os podáis ahorrar más de 600 euros y cambiarla vosotros mismos en unos minutos. Y aquí este pequeño inciso. Como ya os he comentado antes, este es el primer vídeo de mi canal. Así que suscribiros por favor, darle a la campanita. Necesito todo vuestro apoyo. Muchas gracias. Lo primero que hacemos. En este caso, como el coche es tan bajito, veis que tengo puestos unos tacos de madera. Un tablón, lo que sea suficiente como para levantar el coche y poder meter el gato, a no ser que tengáis un gato de este tipo. Ahora colocamos los tacos de goma. Estos tacos no vienen con el coche. Los tenéis que comprar aparte. Yo os dejo enlace en la descripción del vídeo para que podáis comprar tanto el gato como los tacos. Ahora colocamos el gato y lo subimos lo justo para que haga contacto con el taco de goma. Aflojamos los tornillos cuando la rueda está todavía en contacto con el suelo. Y ahora sí que lo subimos del todo. Retiramos los tacos de madera. Ahora sí, una vez arriba, sacamos las tuercas y quitamos la rueda. Y ahora que ya tenemos delante el suso de dicho motor, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la pestaña roja. La echamos hacia detrás. Apretamos del clip negro. Y estiramos. Así de fácil. Esta es la parte interna del motor una vez extraído. La flecha os indica la parte tresera de donde va conectado el cable. Y los dos circulitos es donde van los dos tornillos que ahora os voy a indicar. Y a la derecha, ¿veis? La bolsita de plástico con los tornillos y la junta nueva que viene para sustituirlos. Vale, aquí tenemos el motor. Y aquí abajo tenemos el tornillo de la derecha. Y aquí abajo tenemos el tornillo de la derecha. Y aquí abajo tenemos el tornillo de la izquierda. Pues una vez ya os he mostrado dónde van los tornillos. Os comento, este vídeo es del día que yo cambié la pieza del motor. Los vídeos que estabais viendo a la luz del día eran simplemente para que vierais todos los pasos a seguir desde el principio. El tornillo de la izquierda lo había desmontado previamente. Y aquí podéis ver cómo estoy desmontando el tornillo de la derecha. Veis cómo la pieza ya se mueve y cae por su propio peso. Y ahora vemos la parte de atrás de la pinza donde encastra el motor. Quitamos la junta y limpiamos con un papel o un pincelito para quitar los restos de polvo. Y algo muy curioso que comentaros. Aquí tenemos el motor antiguo, el motor nuevo. Como podéis ver, aquí hay un QR de Tesla con sus referencias y algunas indicaciones. Y sin embargo, en el motor nuevo no las tenemos. Y ahora lo siguiente que hacemos es colocar la junta nueva en su sitio. Y una vez que ya tenemos colocado el motor en su sitio, os muestro el engranaje que lleva el motor. Nada, es colocarlo en la parte trasera de la pinza. No lleva ninguna presión. Entra perfectamente. Veréis que se mueve un poquito. Colocáis los dos tornillos. Apretáis sin hacer un gran esfuerzo. Y ya lo tenéis montado. Y ahora ya, el último paso en la pinza. Colocamos el cable en su sitio. Apretamos el clip rojo hacia adelante hasta que haga clic. Y arreglado. Ya lo tenemos sujeto. Y ahora de nuevo los pasos del comienzo, pero a la inversa. Compruebo que el cable está bien conectado. Coloco la rueda. Coloco las tuercas a mano. Y ya está. 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 Justo las tuercas para colocar la rueda en su sitio. Y ahora algo muy importante. Apreto los tornillos en forma de cruz. Y tener mucho cuidado. No es necesario apretar las tuercas o los tornillos muy fuertes. Nosotros con la fuerza de nuestros brazos podemos sobrepasar el torque que indican los fabricantes. Así es que apretamos, ajustamos un poquito y sin exagerar. Y ahora recordad, si vuestro gato era de los altos, volvemos a colocar los soportes debajo de las ruedas. Y ya está. Y ya está. Basamos el gato. y ya finalmente retiramos el taco de goma retiramos los tacos de madera bajándonos como si estuviéramos bajando el mordillo y aquí tenéis chicos el resultado os podéis ahorrar más de 600 euros en unos minutos reparando el coche vosotros mismos así que muchísimas gracias por vuestra atención espero comentarios darle like por favor suscribiros y muchísimas gracias